Hola mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro, día número 7 del reto de 45 días. Usted sí puede creer que yo hice lo que hice, pero bueno. María Imelda sabe que le quedó faltando, le quedó faltando el título, le quedó faltando todo. Ay no, ay no, ok. Bueno mujeres, vamos a trabajar, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a mirar, a ver, ¿dónde estoy? Se me perdió el título, el reto, ¿dónde estoy? ¡Ah, ya sé! La lengua, la lengua más, la lengua, tu aliada más poderosa para el coronavirus. Jesús, eso, eso es, eso es, eso es. Eso era lo que yo iba a hacer. La lengua es el aliado más poderoso para combatir el miedo y la ansiedad. Hoy es el futuro. Y hoy vamos a trabajar aquí en la Escuela Cuántica Mía, vamos a trabajar un reto que se llama ¿Qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis? Ese es el reto que estamos haciendo. Estamos en cuarentena, nosotros aquí en la escuela vivimos en cuarentena, entonces antes de que hubiera, de que hubiera nacido el virus, nosotros ya estábamos entrenándonos para esta cuarentena y bueno, se nos hace, se nos hace mucho más, más fácil convivir con ella. Ok, vamos a retomar este proceso. Muchachas, estoy hablando y estoy enviando unos enlaces, así que me siento como cuando uno no está concentrado, pero es porque estoy enviando los enlaces al grupo de WhatsApp. Si ustedes son tan amables, pueden compartir estos enlaces. Muchachas, compartamos porque esta información es para dar esperanza, esta información es para dar ánimo, esta información es para educarnos, para tener el conocimiento de Dios, para aumentar la fe, para aumentar la esperanza, para reprogramarnos, para solidificar, para ganar la batalla a la muerte. Eso, 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 Marimilda, vamos, vamos, vamos. Así es, para ganarle la batalla a la muerte, porque nosotras queremos vivir. Yo quiero vivir, ¿quién quiere vivir? Yo, Marimilda, yo quiero vivir, yo también quiero vivir. Qué rico. Entonces, como queremos vivir, pues, tenemos que darle información a esta mente y tener poder mental y tener control mental para nosotros poder ganarle la batalla a la muerte, al miedo, a todas esas cosas que nos están sucediendo. Hola, mi mujer del futuro, buenos días, llega la mujer del futuro, llegaron, llegaron, llegaron. Les tengo, se las tengo. Yo quiero vivir, ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir? Yo quiero vivir. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere vivir? Vamos a, vamos a mirar, a ver. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere vivir? Yo. ¿Quién dice yo? Yo quiero vivir. Yo estoy muy contenta viviendo, la verdad. Estoy tan contenta, tan feliz, tan bendecida, tan agradecida, que quiero vivir unos días más en esta nueva tierra, en este nuevo tiempo. Mujeres, estamos en el nuevo tiempo. Me gusta. Me gusta saber que estamos, que estamos en el nuevo tiempo 2020. Ese 2020 me gusta. Y voy a entender y voy a aprender a entender cómo es que funciona este sistema que nosotros tenemos. Bueno, después de este corto saludo, ahora sí paso a decirte lo siguiente. ¿Cómo salgo de aquí, muchachas? No sé, salíme de acá. Publicación. ¿Cómo? Guarda. Es que estoy en un área que no sé dónde estoy. Listo, ahora sí sé dónde estoy. Bueno, vamos a amarnos a la obra. Vean, el favor dice, me remanga. Entonces, si estábamos así, nos remangamos así. Y vamos a ver qué vamos a hacer con esta lengua. Esta lengua. Esa lengua que nos domina. Y esa lengua que la tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar esa lengua. Bueno, ayer, voy a hacer un resumencito pequeño de ayer. Si no viste el taller de ayer, por las razones que sean, entonces te invito a que entres aquí al blog. Te voy a colocar el blog para que puedas entrar y leer y ver el taller del día de ayer, donde nosotros enseñamos cómo el virus mental más grande es el miedo y la ansiedad. Ese es el virus mental más grande. Y hablamos ayer, te voy a hacer un pequeño recuento para, si no estuviste en el taller, te voy a hacer un pequeño recuento donde nosotros dijimos, no, mujeres, no nos podemos obsesionar con la cuarentena. Mujeres, tenemos que tener la lengua, tu aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad. Mujeres, el dominio está en lo que confiesas con tu boca. Esta lengua es poderosa. ¿El virus existe? Sí, existe. Sí, Marimelta. Sí, el virus sí existe. ¿El virus es mentira? No, el virus no es mentira. Yo veo que hay gente que se está muriendo. Yo no estoy diciendo que no le crea al virus. El virus sí existe. El virus mata. Sí, es verdad. ¿Ok? El virus sí mata. Pero, si tú confiesas con tu lengua la salud y lo crees con el corazón, entonces conectas la mente con el corazón y la conectas con la boca y estás conectando ya la mente, que es un código, la lengua, la voz, que es otro código, y el corazón, que es otro código. Ya llevas conectados tres códigos. Y entonces vas a tener una experiencia del alma y ya has conectado cuatro códigos. Y vamos a tener una experiencia que sobrevivimos al nuevo tiempo, porque tiene que morir lo viejo. Míreme, usted no entiende que lo viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo. ¿Qué está muriendo? El que se tiene que morir porque ya era su hora. Porque no nos morimos sin una sola vez. Pero se muere el que no es capaz de manejar el miedo y la ansiedad. Que guapa. Apá, estoy haciendo el taller. Yo le mandé el link. No le escucho. no, no sé qué le pasó a esto no, escucho bueno, no sé qué pasó ¿por qué será que cuando me entra una llamada se me bloquea la mente? ¿qué herramientas utilizar para sobrevivir en la crisis? estamos hablando del coronavirus estamos hablando de que la lengua es tu aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad, que aunque no lo creas este órgano es pequeño pero poderoso que la lengua es el único conjunto de músculos voluntarios que no se fatiga aparte de tener biológicas expresiones su función principal es la lengua según el estudio dice que la mujer habla más de 20 mil palabras y el hombre, y que la mujer se concentra muy fácil y que entonces que tengo que aprender a controlar lo que expreso con la lengua ah, ya me acordé es que se me pierde el hilo me va dando una cosa control mental María Imelda oh, verdad que me tengo que controlar ponga los pies en la tierra tome agua no, no, no... no, no no... Más información www.albertosanagustin.com Ya, ya se calmó, ya controló la lengua, la lengua en tu aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad, ¿ok? Cuando usted no sepa controlar la lengua, me toma agua y se guarda el agua hasta que no hable tranquila. Si se le sube la temperatura, usted me hace el favor y vuelve y toma agua, porque la lengua la tenemos que aprender a controlar. Tenemos que aprender a controlar la lengua. ¿Para qué? Para combatir el miedo y la ansiedad. ¿Quién está cagada del miedo? Yo. Tanto estoy cagada del miedo y tanto estamos cagados del miedo que ahorita acabé de ir. Mi esposo fui ayer al supermercado y no hay papel higiénico. Y acabo de venir del supermercado y no hay papel higiénico. Y estamos cagados textualmente. Suena muy feo la palabra, pero es verdad. Cagados textualmente del miedo. Del miedo y la ansiedad que causa la muerte, porque no estamos diseñados para decir, ah, me muero, me come el león. No, estamos diseñados para sobrevivir. Y entienda, usted va a poner su atención a la muerte o a la vida, porque estamos diseñados. El ser humano está diseñado para vivir. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza es sobrevivir a lo que sea. A lo que sea. Corra que ahí viene ese león y que se la va a comer. Escóndase, no respire, se haga la muerta. Pero estamos diseñadas para sobrevivir. Entonces tenemos que aprender a controlar lo que expresamos con la boca para que nuestra lengua sea la mejor compañera. Eso lo dice en el texto del día de ayer y lo invito a que vaya. Y tenemos que empezar a saber desde qué lugar vamos a vivir la vida, porque lo que confieses con tu boca lo crearás en este tiempo de cuaresma. Vamos a cuidar nuestras palabras. Bueno, Marimelda, entonces, ¿cómo vamos a controlar esa lengua? El ejercicio número uno que yo tengo es respiro profundo, subo la respiración, libero oxígeno, mis neuronas, exhalo. Cuando respiro, inflo el estómago, muchachas. Hay que inflar el estómago como si nosotros fuéramos a inflar un globo. Pone la mano, ponga la mano aquí en el abdomen, así. Y deje que el estómago se le infle, pero desde acá. Esto es una respiración del vientre, no de acá, sino de acá. Ahora, como si esto se fuera a inflar, brota, respiro y vuelvo y controlo la lengua. Voy a tomar agua. ¿Verdad? 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 la lengua la controla dos espíritus el demonio que es Satanás o Dios que es el Espíritu Santo un espíritu maligno o lo controla Dios cualquiera de los dos y entonces ayer habíamos hablado que Satanás habla desde los celos, desde la maldad desde la amargura, desde la muerte desde el miedo, desde la ansiedad y desde todo lo que sea mal decir así que fíjese como usted está hablando fíjese cuáles son sus palabras desde donde está hablando, que espíritu quiere que viva en su cuerpo resulta que hoy me mandan una información súper, súper valiosa que se las quiero leer se las quiero leer donde habla lo siguiente y lo me lo me lo escribió a ver, a ver dónde está esta que me mandaron hoy Isadora me mandó un texto que me encantó y dice así porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo fíjate que Dios siempre dice Dios 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 que nos vamos a decir hoy Dios Dios perfecto muchachas déjenme quitar esto que esto está bueno pero en la calle porque aquí ya me calenté estaba en el supermercado ya me calenté mariposa ok que calor se me subió el calor ok vamos a ver día 7 ahora sí vamos a empezar a trabajar día 7 ok dice hoy es el día número muchachas el día está vacío usted lo llena usted lo llena con el espíritu de Dios o con el espíritu de Satanás usted decide porque no tenemos sino una sola lengua para trabajar así que cómo la vamos a activar entonces vamos a vamos a entender cómo funciona esto de la lengua tu mejor aliada día número qué día número es hoy del reto es el día número 7 entonces dice así con entonado acento tu lengua tu lengua tu aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad ok vamos a trabajar así de la siguiente manera me van escribiendo lo que van aprendiendo en la medida en que yo voy leyendo ustedes van escribiendo lo que les resuene lo que lo que les guste y lo vamos a entender y lo vamos a procesar porque vosotros soy sois el templo de dios yo soy el templo de dios o sea sé que yo soy primero fíjense la palabra que dije yo soy yo soy a mí me gusta esta vaina yo soy yo soy y este este es el adn esta es la sangre que corre por mis venas y yo soy esto yo soy un como un vehículo yo soy y resulta que me está diciendo dios que yo soy el templo de dios viviente yo soy el templo de dios viviente como dios dijo y dijo 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 di dijo di dijo y yo le creo a dios y si dios lo dice yo lo creo y si dios lo hace yo lo veo y yo soy hija de dios porque yo decidí ser hija de dios y nacer en el espíritu es una decisión que usted lo tiene que tomar usted tiene 80 años si usted tiene 80 años pero si usted no decide ser hija de dios o hijo de dios es criatura de dios que hoy también estuve viendo una predica que me pasó luisa de la pastora yesenia y hablaba de la diferencia entre ser criatura de dios y la diferencia entre ser hijo de dios todos somos criaturas de dios pero hay una diferencia entre la criatura de dios y ser hijo de dios y ser hijo de dios es cuando yo decido por voluntad propia nacer de nuevo en el espíritu santo de dios y que ellos me convierta en un templo del espíritu santo de dios y como reconoces el fruto por su lengua los conoceréis por sus palabras los conoceréis por la forma como hablan por la forma como se expresan de qué manera te estás expresando hoy esa es la pregunta que te quiero hacer entonces yo soy yo soy yo soy toda yo soy el templo de dios porque porque lo dijo pero yo nazco hoy en el espíritu de dios porque yo lo decido porque dios nos dio libre albedrío para que nosotros decidiéramos que vamos a hablar palabras de maldición o palabras de bendición usted decida porque la lengua al fin y al cabo la tiene usted dentro de su cuerpo y está conectada con el corazón y está conectada con el cerebro y somos todo un sistema entonces dios dijo voy 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 por partes dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo yo soy del pueblo de dios porque yo lo decidí hace dos años cuánto hace que usted lo decidió o usted no lo ha decidido sabe una cosa yo salí del clóset yo salí del clóset porque a mí me daba rabia con los esos que vienen a predicar y yo decía ay dios mío pero vea ya soy igualita ni más ni menos y a veces el llamado de dios yo soy el templo de dios exactamente y escríbalo yo soy el templo de dios yo soy el templo de le voy a escribir con rojo y lo voy a escribir con verde porque no me pregunte que no sé pero pero ah no no lo voy a escribir con verde con azul de dios haga el dibujo que usted quiera pero póngase en su en su cuerpo un sello que diga yo soy el templo de dios y la lengua esa lengua esa lengua le voy a hacer una lengua aquí a esto a ver como me sale a ver como me sale la lengua y la lengua esa lengua la lengua muchachas yo estoy dibujando lo que se me ocurre cada una hace su dibujo esta es la lengua se la presto a dios para que dios hable a través de mí mejor dicho me pongo a su disposición dios que sea lo que usted diga cuando usted diga porque así es y a veces no entendemos las cosas como pasan y a veces decimos maribel porque tuvo tantas bancarrotas porque dios la estaba preparando para este tiempo que si es duro porque las bancarrotas que usted estuvo fue por descuido por irresponsabilidad por mala cabeza por falta de buenas decisiones porque era muy ambiciosa porque era muy soberbia porque era muy incrédula porque usted se obsesionó con el dinero y quería que todo fuera dinero entonces yo que tenga las bancarrotas que quiera y por eso usted tuvo las bancarrotas que quiera porque usted necesitaba que yo la tuviera ahí tirada en el piso y diciéndome señor me rindo ya que se lleven la casa que se lleven el carro se me llevaron el carro se me llevaron la casa me quitaron todo quedé en pelotica mi amor porque como vine al mundo y saben yo que decía muchachas cuando perdí todo que me declaré en bancarrota decía ya sabes que yo vine a este mundo nada me llevo y no me vale de verdad de verdad de corazón te lo juro que me desprendí de todo lo material de todo lo material de todo y me desprendí y me desapegué de todo de todo yo ya viví la bancarrota yo ya viví el quedarme sin nada yo ya viví que me cerraran todos los negocios yo ponía un negocio y me lo cerraban yo había una cosa y pasaba algo que me la cerraban muchachas ustedes quieren que les cuente cómo he sobrevivido yo a todas las crisis que han habido esta no es la primera crisis pero usted quiere que yo le cuente bueno pero me tiene que decir chisme 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 que yo hace tiempo no cuento chisme porque yo necesito contar este chisme de cómo sobreviví a esas crisis porque es que yo entendí que Dios tenía que habitar en mi vida y que yo no me llamaba a casa yo no me llamaba absolutamente nada y que yo vine a este mundo a prestar una a ver cómo les digo a transmitir un mensaje porque hacía de todo menos lo que hacía menos esto y entonces dice aquí o ignorás o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vos vuestros mi cuerpo no es mío el cuerpo es de Dios y él me lo da él me lo da el día que nací el día que me morí y lo que vine a hacer punto coma y ya y se terminó el cuento yo no entiendo por qué tenemos tanto deseo de controlar y de hacer tantas cosas cuando realmente el cuerpo ni siquiera es mío se muere de que se tiene que morir no nos morimos sino que yo sepa una vez y nacemos todos los días y nos morimos una sola vez pues yo lo entiendo así el día que me voy a morir me muero punto y el día que voy a vivir vivo punto ay tan simple sí muy simple María Inmelda pero así es para qué vivir con miedo de que voy a morir pero para qué voy a vivir con miedo si la muerte es algo que 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 ni siquiera existe porque usted no sabe cuando usted se muere para dónde se va y si sigue no sé o sea hasta allá no me quieren en película entonces bueno eso de dónde está está en uno de Corintios seis diecinueve veinte ahí está eso de de lo que acabo de leer gracias Isadora por pasarme este 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 mensaje tan bonito porque estamos trabajando esa parte entonces fíjate que yo soy el templo de Dios y Dios dijo y entonces Dios dijo que se hiciera que estaba en la oscuridad y Dios dijo que se hiciera y todo es con cuestiones de la palabra entonces la lengua tu mejor aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad ahora qué ejercicio vamos a hacer hicimos el del el del agua respiro respiro profundo activo mis neuronas las oxigeno exhalo voto las toxinas las las saco y hasta que no exprese palabras de bendición no hablo que de mi boca solamente salgan palabras de alabanza de alabanza y de agradecimiento y se me entonces me quitaron el carro no importa me quitaron la casa yo no me llamo casa yo no me llamo nada se cerra un negocio no importa yo no me llamo nada presté plata y perdí toda la plata no me importa me fui a bancarrota perdí todas las casas no me importa con tal de que yo tenga vida y salud no importa porque lo más importante es la vida y la salud porque lo más importante es eso no hay otra cosa más importante que tener una buena relación con Dios en esta tierra porque yo voy para otra parte donde el dinero no me lo llevo ni los bienes materiales ni me llevo nada me llevo lo que hice de buenas obras aquí en la tierra y yo quiero generar buenas obras aquí en la tierra y no quiero ser una persona que manipula que que engaña que miente por dinero no señor no y usted a mí tampoco me va a arrastrar por dinero y no me vendo por dinero y hago y hago lo que a mí me nazca desde mi corazón porque yo quiero tener un buen corazón porque lo que sale de mi boca sale del corazón y entonces yo quiero saber qué es lo que sale de mi boca y si me voy a ver antes de hablar tengo que observarme y esa es una tarea que tenemos que hacer muchachas vamos a hacer un ayuno hoy estamos en ayuno pero de comida si de comida normal solamente estoy tomando agua también le quiero agradecer a Luisa porque Luisa está haciendo una excelente labor aquí en el grupo y ella está liderando eh un ayuno este este ayuno lo está liderando Luisa oígame pero aquí hay unas mujeres con muchos talentos Ana María ponerme la corona de fe poder y autoridad me cubro con la sangre de Cristo a mí a mi familia acompaño ay que si esa belleza de mensajes tan lindos los que están mandando estas mujeres lindas ay Luisa dónde estás que necesito verte Luisa Luisa dónde estás Luisa no está acá es que escribimos tanto en el grupo que no encuentro ve Luisa escribió algo y no lo encuentro Luisa no encuentro eso que se hizo Isadora Luisa Luisa pero dónde está señor ayúdame el ayuno nosotros estamos haciendo un ayuno porque voy a leer lo que escribió Luisa Zapata que es la persona que está en este momento liderando el ayuno muchachas les cuento que aquí en el grupo de mujeres de aquí de la escuela cuántica estamos trabajando nuestros talentos Luisa tiene un súper talento Ana María tiene súper talento todas tienen unos súper talentos y es importante que sepamos que cada una está activando esos talentos y que aquí en la escuela precisamente estamos en este proceso de acompañamiento para esos talentos si no estás dentro del grupo de WhatsApp te invito a que te registres al grupo y que entres a formar parte de estas mujeres que tienen talento entonces voy a escribir esto una manera de dominar la lengua también es con la oración y con el ayuno muchachas porque la lengua la tenemos que domar es un animal es como una serpiente venenosa que tira dardos no hay nada más peligroso que una lengua mal usada que una lengua con rabia que una lengua con rencor a veces con rabia decimos cosas que después decimos oh my god cuando usted tiene rabia deja que entre el diablo a su vida que entre que entre la maldad a su vida y dice cosas que ofenden a las otras personas y entonces la tenemos que reprender hoy estamos haciendo ayuno y el ayuno lo escribió Luis aquí en el grupo lo voy a leer dice el ayuno es la abstenencia voluntaria de los placeres carnales para enfocarnos en la en la conquista de propósitos espirituales refrenda su lengua que ya iba a hablar si ven cómo funciona la lengua la lengua es instantánea pero antes de hablar muerdas de la lengua otra oración que me sirve mucho para 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 no hablar es no hagas nada esa oración me la aprendí yo hace mucho tiempo y esa oración también me ha servido se la voy a escribir no hagas nada no digas nada que un silencio que un silencio tuyo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada nada 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 esa frase me ha evitado muchos problemas con mi con mi familia con las personas con las con todo el mundo porque cuando yo tengo rabia mejor me quedo callada y no digo nada es nada es nada es nada y si alguien me ofende o alguien dice algo que a mí no me gustó yo no contesto y me quedo callada y no digo nada 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 muérdete la lengua no hagas nada no digas nada que un escudo mudo sea tu escudo que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada nada 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 respire profundo tome agua y muérdase esa lengua y obsérvese active el tercer ojo a usted misma usted no tiene que observar a nadie fuera de usted misma porque yo soy el camino la verdad y la vida y yo soy el alfa y el omega y yo soy lo único que yo puedo hacer es controlarme a mí y a esta lengua porque esta lengua me están peleando Dios y el diablo están ahí yo soy hija de Dios por elección pero el diablo se quiere meter en mí quiere 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 hacerme enojar quiere hacerme decir cosas me entra llamadas cuando no me debe entrar para que yo coja el teléfono y lo tire para que yo hable cosas que yo no voy a decir porque yo tengo control y Dios me ha dado a mí un espíritu de poder amor y dominio propio y entonces eso no se le puede olvidar y usted tiene que declarar y confesar con su boca entonces declaro declaro y confieso con mi boca que Dios me dio me dio me dio un espíritu de poder amor y dominio propio marimeldi porque cierra los dos porque es que estoy escribiendo así con los ojos cerrados para poderles pasar la oración muchachas si se acaba el internet si hay interrupciones preparémonos para tener las armas para tener la armadura de Dios y nosotros por combatir al enemigo que tenemos dentro de nosotros mismos y se combate por medio de la lengua oiga mire vea usted que habla para que ve tanta televisión por favor dejen de estar viendo televisión cuántos muertos van los que sean los que sean miles demasiados una montaña si nos vamos a morir todos nos vamos a morir no hay ninguno que se salve de morirse porque todos somos cuerpo de polvo eres y polvo te convertirás somos cuerpo nos vamos a morir usted no se preocupe se muere ya o se muere en la próxima pero usted se va a morir entiéndalo pero mientras esté vivo declare con su boca sanidad bendición alabanza gracias señor por dame esta cuarentena por permitirme entrar dentro de mí por permitirme controlar mi lengua es lo único yo no tengo que controlar la lengua de mi marido ni la lengua de mi esposo perdón ni la lengua de mi hermano ni la lengua del tío ni la del sobrino eso no es mi business ese no es mi negocio mi negocio socio es controlar mi lengua la lengua tu aliada más poderosa para combatir el miedo y la ansiedad ok y entonces de qué estábamos hablando del ayuno marimilita ah se me había olvidado el ayuno es la abstenencia voluntaria a los placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales la conquista es conquistar mi vida mi cuerpo mi alma mi espíritu los cuatro códigos secretos cuáles son cuerpo mente corazón y alma a eso vine yo aquí a conquistar eso con un espíritu santo y llenarlo del espíritu santo y entonces resulta que ya quedamos de la siguiente manera quedamos así fórmula cuatro por cuatro que también la vamos a trabajar pero que todavía no ha llegado el momento pero que hoy la vamos a trabajar fórmula cuatro por cuatro por cuatro por cuatro más uno que es el espíritu más uno que es el espíritu santo qué les parece esa fórmula mujeres que sea el espíritu santo que more en mí porque yo quiero yo quiero ser templo del espíritu santo yo deseo permanecer en vida porque si yo me muero entonces la energía queda dispersa y yo vine con un plan y con un llamado y con unos talentos y con unos dones que Dios me dio y yo los quiero poner al servicio de la vida tan bonito no ay muchachas qué alegría a ver mientras ayunamos debemos abstenernos de ingerir alimentos hasta la hora que haya sido pautada para la culminación en este caso 2 pm hora Miami o 6 pm hora Miami aunque podemos tomar agua mientras lo hacemos lo único que podemos tomar es agua en este ayuno se recomienda tomar un tiempo para la oración y la lectura de la palabra mientras estamos en tiempo de ayuno hoy es el día 26 del año 2020 mira lo que dice Isaías 26 20 mira nosotros estamos llenos de códigos estamos llenos de códigos qué día es hoy ah no ese fue ayer ese fue ayer no lo leí ayer ve a tu casa pueblo mío y cierra tras de ti tus puertas es es mire ve a tu casa hijo mío es que nos están mandando para la casa a los hijos de Dios nos están mandando para la casa escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado la ira del señor muchachas mujeres divinas preciosas vamos a trabajar ese ese esto vamos a ahora ya estamos dentro de la casa cómo está hablando cómo le está hablando usted a sus hijos usted no hace sino gritarles ay muchachos de mierda que me tienen a que está hablando usted que cómo le habla usted a sus hijos cómo le habla usted a sus hijos qué le estás diciendo a tu esposo estamos ya viviendo todos juntos en una misma madriguera porque tenemos que estar protegidos porque si no el león nos ataca y tenemos que pintarla la puerta y colocarle la sangre de Cristo y sellarla sellarla es más que se me hizo como tenemos que hacer de nuestra lengua la mejor aliada la mejor herramienta para luchar en esta guerra espiritual es la palabra y la palabra hablada y hacer decretos con la oración entonces la oración y el ayuno son las dos herramientas que tenemos que sacar para poder combatir este virus que hay de coronavirus y este virus y este virus mental me gustaría leerles que no sé qué se me hizo otra 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 oración ¿quieren otra oración? bueno no no es que hoy estamos muy hoy estamos muy muy espirituales quiero leerles esta otra oración que pasó por aquí Isadora dice está bien esforzarse por alcanzar los sueños pero a veces nos concentramos tanto en eso que olvidamos consultar a nuestro Padre Celestial si son los consultar a nuestro Padre Celestial si son los suyos si cada meta paso y petición son su voluntad en cambio cuando entiendes que en ti vive Cristo que en ti está su naturaleza y que por ende su espíritu tu espíritu se conecta con el suyo ya no vives en la preocupación de que soñar estudiar expresar en tu interior está la firme convicción de que el amado sabe todo y conoce tu necesidad antes de que se le manifieste conoces conoces que Dios ya suplió todo entonces vives tu herencia y los sueños de Jesús se hacen reales en ti eres uno con él eres su instrumento en el que se manifiesta su gloria puedes decir con libertad que ya no vives tú sino Cristo en ti yo ya no vivo vive Cristo en mí ay eso está precioso qué belleza vamos a hacer esta declaración vamos a hacer la lengua nuestra mejor añada vamos a decir ya sino que Cristo que ya no vivo ya no vivo yo ya esa es una declaración que vamos a hacer ya ya no vivo yo ya no vivo yo Cristo vive en mí es una declaración declaro con mi boca y confieso y creo con el corazón no se le olvide esa palabra que hablamos ayer entonces otra declaración vamos a hacer declaraciones mujeres esa es otra declaración que tenemos que que hacer bueno cuéntenme qué aprendieron hoy ya terminamos por el día de hoy gracias Isadora gracias Luisa vamos a reunirnos ahorita a las 2 pm hora Miami que creo que es la misma hora de New York para hacer el cierre de este ayuno y para pedir que el corazón de nosotros deje de a ver la lengua yo solamente la debería utilizar para adorar para bendecir para dar gracias y para decir gracias padre mío porque es que este es el mejor momento de mi vida y de mi existencia este 2020 es el mejor momento porque hay que darle paso a que muera lo viejo lo viejo que hay en mí y la dimensión la frecuencia en que está la tierra es una frecuencia demasiado alta y demasiado rápida y si nosotros no somos capaces de cambiar la frecuencia en que nosotros estamos nos vamos a morir textualmente porque porque está la vibración de la tierra está más alta y nosotros estamos densos aferrados a los programas aferrados a los modelos aferrados a cosas que ya no se usan usted tiene que ser flexible como la naturaleza mire la naturaleza mire la naturaleza mire como la naturaleza se adapta mire como la naturaleza se adapta al frío se adapta al calor se adapta al otoño se adapta a la primavera se adapta a todo la naturaleza es renovable vaya salga estamos en primavera y usted va y mira y empiezan esos chamizos como dice mi papá que no tenía nada de hojas que se le cayó todo en el invierno como vuelven y florecen nosotros los seres humanos estamos diseñados para renovarnos entonces tenemos que empezar a enfocarnos en la naturaleza y a declarar con la lengua vamos a declarar con la lengua que el virus no me va a matar porque mi cuerpo es su hábitat que entre los virus que sea mi amor venga ¿sabe por qué? porque yo soy fuerte porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque yo estoy fortaleciendo mi sistema inmune porque yo puedo dominar mi lengua y puedo declarar bendición y salud porque yo puedo declarar que todo pasará y yo puedo declarar que tengo que ser flexible yo tengo que adaptarme al cambio mi amor estamos en cuarentena ubíquese concéntrese enfóquese en usted aprenda a observarse usted deje en paz a su esposo deje en paz a sus hijos deje tanto control porque quiere controlar todo tranquila tranquila respire profundo tome agua tranquila usted sabe que es una mamá que se levantaba por la mañana y se iba a trabajar y dejaba a los niños en la escuela y ahora le toca saber que son los hijos en la casa entonces vamos a hablar el virus no me quiere matar nosotros ayer lo dijimos el virus existe si el virus existe toda la vida desde que yo me conozco han existido virus el virus el virus existe si mujeres el virus existe no me quiere matar mi cuerpo es su evitar el cuerpo cuántas baterías no tenemos nosotros muchachos nosotros tenemos baterías nosotros tenemos virus precisamente una vacuna es que nos inyectan el virus para que el cuerpo cree defensas que es lo que nosotros tenemos que hacer hacer declaraciones que la lengua sea mi mejor aliada la más poderosa para cambiar el miedo y la ansiedad entonces de esa manera puedo crear otra realidad tiene que morir lo viejo que es lo viejo tiene que morir lo viejo listo declaremos tiene tiene que morir lo viejo lo viejo tiene que morir lo viejo para que nazca para que nazca nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo para que nazca lo nuevo declarelo con su boca lo viejo tiene que morir tiene que morir los viejos sistemas el viejo sistema del dinero no sé cómo va a ser ahora pero si usted no activa sus talentos se jodió la bicicleta porque si usted no tiene nada para dar a cambio y que sea con amor y que sea con cariño se lo jodió se jodió la bicicleta mire a ver cuáles son sus talentos mire a ver qué es a qué vino usted a este mundo mire a ver porque o si no yo no sé qué va a hacer porque entonces qué tiene usted para darme a mí qué talento tiene usted para darme a mí y qué tengo yo para darle a usted y hacemos un intercambio hacemos un trueque yo no sé si es el tiempo del trueque o no ahora no no sé porque en este momento todo está cerrado y no hay dinero de por medio entonces qué te queda una persona que habla sandeces una persona que es envidiosa una persona que habla desde los celos una persona que habla desde la intriga una persona que es que tira dardos que ofende que maltrata a las personas nadie la va a querer nadie la va a querer y si usted trabajaba y decía ay qué maldito trabajo qué harte este trabajo qué perece este trabajo usted no la van a contratar más mi amor no la van a contratar porque es una es un virus está maldiciendo está maldiciendo todo entonces de verdad tenemos que empezar a cuidar nuestras palabras y tenemos que empezar a hacer mejores declaraciones solamente que sea de alabanza de agradecimiento de bendición de felicidad gracias padre por este día tan hermoso tú eres maravilloso qué día tan lindo gracias porque tengo la vida gracias porque tengo al menos estamos dentro de una casa al menos estamos aquí con nuestros hijos los podemos cuidar pero cuida esa lengua porque estás declarando maldición con la lengua entonces bueno mujeres las quiero mucho nadie me dijo que quisiera chisme ah no hay chisme no ah entonces no quieren saber el chisme ah bueno entonces mañana nos vemos bueno mujeres las espero a las 2 de la tarde paso el link a las 2 de la tarde para que hagamos el cierre del ayuno y a las que no están dentro del grupo ahí les coloqué el link para que entren al grupo aquí se los vuelvo a colocar no sé qué aprendiste hoy porque no me escribiste que aprendieron hoy mujeres que aprendieron hoy o me escribieron y yo no estoy leyendo puede ser también María Imelda a veces pasa que escribe y no ves ok perfecto bueno por aquí me dicen que no me escriban que porque ok no pueden escribir porque están manejando listo está bien ya entiendo que hay unas que no escriben porque tienen las manos ocupadas no pueden no pueden escribir entonces no sé qué fue lo que aprendieron hoy yo sé que habíamos quedado para hoy hablar de este de este cuadro pero tenía que terminar esta parte de de la de la lengua o sea de la lengua es tu aliada más poderosa para cambiar el miedo y la ansiedad porque todo entra entonces vamos a voy a esto esto este cuadro lo vamos a trabajar este cuadro lo vamos a trabajar lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros somos un sistema si entonces este sistema tiene una mente una corona y por acá digamos que entra el virus que el primer virus que existe es el virus mental entonces nos afecta digamos la corona porque 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 dejamos entrar pensamientos que son pensamientos de de duda pensamientos de miedo pensamientos de ansiedad vamos mucho al futuro y hoy me estuve observando mucho a mí me gustaría que te observaras mucho y vieras cómo estás a toda hora yendo al futuro porque la mente nosotros hablábamos de que la mente cuando está en incertidumbre quiere tener el control y te voy a recomendar una cosa quiere que le diga un tip si bueno le voy a decir un tip la única agenda que vamos a controlar durante estos 45 días va a ser el día de hoy no vamos a controlar el futuro porque ya sabemos que Dios es el dueño del futuro solamente el día de hoy lo voy a controlar hoy y me voy a controlar y hoy hice ese ejercicio muchachas y si supieran cómo me sirvió me sirvió muchísimo mucho muchachas por favor Angélica Angélica ¿dónde estás? solamente vamos a controlar la agenda del día de hoy 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 voy a controlar esa agenda me voy a me voy a a a fijar voy a voy a poner la atención entonces vamos a hacer un ejercicio vamos a abrir este tercer ojo y nos vamos a observar a nosotras mismas no es el tercer ojo para observar al otro el futuro nadie lo sabe porque yo no tengo ni idea de qué va a pasar con el coronavirus no tengo la menor idea de cuál es el plan se me perdió no sé si van a abrir los si van a abrir los aeropuertos no sé si van a abrir las tiendas no sé si van a dar ayuda ahora o no no sé porque eso yo no lo sé no sé cuánto va a durar si va a durar cuatro meses si va a durar este año si va a durar quince días no tengo idea yo lo único que voy a hacer es lo siguiente lo único que voy a hacer es lo siguiente primero me adapto a lo que hay hay que correr corremos hay que saltar saltamos me adapto a lo que hay llueve me pongo el saco me pongo la gorra que hay que hacer como la naturaleza la naturaleza se adapta al invierno la naturaleza se adapta a la primavera la naturaleza se adapta a lo que sea y me voy a adaptar a lo que sea vea mi amor yo estoy lista para lo que sea si hay que quedarse sin respiración y Gracias. 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 Gracias.